ingeniero industrial con un MBA con énfasis en sistemas integrados de gestión especialista en alta gerencia y seguridad y salud en el trabajo consultor capacitador y auditor en sistemas de gestión programas de emprendimiento y fortalecimiento empresarial en colombia panamá y méxico ha recibido el reconocimiento de la excelencia académica obtenido como docente el cual otorga el programa iberoamericano de la calidad por parte de la organización de los estados americanos y es autor del libro en busca de la calidad pues sin más le adelantamos o ingeniero óscar pues bienvenidos y pues adelante hola muchas gracias estimado michael me escuchan bien lo escuchamos muy bien ingeniero bueno pues agradecerle mucho a la universidad metropolitana de ciencia educación y tecnología humecid a la coordinación por supuesto del programa seguridad y salud ocupacional y al maestro michael valdez que ha tenido la gentileza de invitarme el día de hoy a esta excelente jornada que han organizado sobre actualización en seguridad y salud ocupacional por tanto estamos acá así que muy agradecidos pero que este espacio pues pueda aportarles valor a todos ustedes abierto a sus preguntas a sus comentarios y como ya dijo mi colega michael pues sin más preámbulo vamos a arrancar el tema de hoy son los factores claves para la integración de sistemas de gestión es un tema crucial hoy en día en el campo de las organizaciones públicas y privadas que cada vez más se están adoptando modelos de gestión de diferentes disciplinas pero que sin lugar a dudas todas estas aplicaciones requieren una visión común de eso vamos a hablar hoy si no existe una visión común entonces se generan muchos riesgos también con la aplicación de estos modelos de gestión uno de ellos por ejemplo es la duplicación otro de ellos es la incomprensión por parte de las personas y otros asociados a los mismos resultados muy bien voy a compartir pantalla me confirma por favor profesor michael ahí se está se está cargando ingeniero antes de iniciar el ingeniero les recuerdo por favor mantener sus micrófonos apagados para no interrumpir al ingeniero en su capacitación gracias bueno muy bien entonces hoy vamos a tocar un tema que como ya les decía es fundamental en este ámbito de los sistemas de gestión y hablo de sistemas de gestión porque precisamente vamos a hablar de algunos de ellos pero lo que nos interesa con esta temática es fortalecer la visión integradora la una visión para la armonización y sobre todo un enfoque hacia los resultados entonces aunque el evento de seguridad y salud ocupacional no vamos a hacer un énfasis específico en una norma pero si vamos a tener a los sistemas de gestión de seguridad y salió en el trabajo como un eje principal ya que reconocemos precisamente el propósito del evento y también la formación que están recibiendo desde desde su programa educativo pues bien como ya me presentaron mi nombre es oscar jose cáceres rincón los acompaño hoy desde colombia conocí al profesor michael hace ya algunos años y hemos venido compartiendo parte del conocimiento parte de las experiencias entonces para fortuna mía por eso estoy acá me dedico a los sistemas de gestión soy especialista también en seguridad y salud en el trabajo y mi campo principalmente son los sistemas de gestión asociados a varias disciplinas que es de lo que precisamente les voy a comentar el día de hoy residuo en colombia trabajo aquí en colombia en mi ciudad cúcuta pero he tenido la oportunidad de estar en allá allá en ciudad de panamá en río ato en algunas otras partes de su bonito país realizando algunos trabajos para organizaciones públicas y algunas privadas y también hemos tenido la oportunidad de estar en méxico principalmente en dos estados en guanajuato y en san luis potosí precisamente compartiendo algunas labores ya sea como auditor interno ya sea como capacitador o algunas asesorías relacionadas a este ámbito que es el que nos une el día de hoy por supuesto que la presentación quedará para para la coordinación del programa y en esa misma presentación van a tener mis datos para cualquier información adicional que ustedes requieran con mucho gusto aquí estaremos para atenderlos bueno muy bien esto que vemos acá lo que representa es una gran diversidad que existe hoy en día a nivel internacional en materia de sistemas de gestión ustedes están en un programa educativo muy relacionado a esta norma ISO 45001 para sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo y su programa educativo por supuesto también sin embargo lo que estamos viendo nosotros acá es una gran diversidad de disciplinas relacionadas a sistemas de gestión o modelos que a su vez se aplican en cualquier organización del mundo al menos hoy en día hablamos de 164 países que estamos afiliados a ISO y por lo tanto nos llegan estos referenciales técnicos son normas para que nuestras organizaciones y nuestros sectores puedan hacer un buen uso de las mismas y con esto pues puedan elevar su competitividad puedan alcanzar sus resultados deseados pero lo primero que quiero contarles es que la aplicación de estas normas no es obligatoria estamos hablando precisamente de una casa matriz que ustedes ven acá que es la organización internacional para la normalización ISO y vamos a tratar nuestra conferencia de hoy basándonos en sistemas de gestión derivados de normas ISO como el organismo internacional más importante dedicado a la elaboración de estas normas entonces ahí vemos un gran número de ellas por ejemplo ya hablamos de seguridad y salud en el trabajo como hizo 45001 pero es mucho más común en el mundo porque se ha empleado más y lleva más tiempo la norma ISO 9001 que es para sistemas de gestión de calidad y en nuestro pensamiento integrador pues ya tenemos que hablar que ISO 9001 es una norma que es totalmente compatible a 45001 o sea calidad y seguridad y salud en el trabajo como dos modelos que deben ser compatibles para que se facilite su integración finalmente cuando hablamos de integración tenemos que pensar en algo y voy a hacer referencia algunas de las otras normas por ejemplo aparece en verde 14001 es otro referente muy empleado a nivel mundial para que las organizaciones puedan implementar y mejorar sus sistemas de gestión ambientales pero hace poco estuve con unos amigos de panamá tratando este tema hizo 28 mil para sistemas de gestión de seguridad en la cadena de suministros entonces hablar de eso 28 mil pues es hablar de que es una norma aplicable precisamente en empresas que hagan parte de la cadena de suministro los que no estén ahí pues no encontrarán mucha utilidad con 28 mil lo que quiere decir esto es que las organizaciones deben aprovechar estos referentes en la medida que estos referentes les puedan aportar un valor o tengan una relación directa les hablo de otra norma que es muy nueva en panamá se está tratando bastante esta norma que se llama hizo 21 mil 1 hizo 21 mil 1 es una norma nueva que nació en el 2018 apenas y es una norma que hace referencia a sistemas de gestión para organizaciones educativas va a ser como el nuevo 9001 para organizaciones educativas en el mundo de hecho ya está ya está publicada es una norma certificable y lo que está pretendiendo con esto el organismo es tratar de sectorizar algunas de sus normas para que sea mucho más fácil su adaptación precisamente en aquellos sectores pero bueno podemos hablar de 17 mil 25 como para seguir haciendo este preámbulo únicamente para laboratorios calidad en laboratorios pero aquellas organizaciones también hace unos 15 días estuve trabajando con algunas universidades de panamá en algo referente a la seguridad alimentaria o los sistemas de gestión de inocuidad de los alimentos con iso 22 mil pero muchos organismos principalmente públicos en el mundo están interesados en esto en 37 mil 1 para la gestión antisoborno tratar de prevenir y disminuir los efectos que traen los actos de corrupción al interior de organizaciones y así sucesivamente podríamos hablar de continuidad del negocio con 22 mil 301 una norma muy 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 relevante en el mundo hoy en día con lo que nos está sucediendo la continuidad del negocio y la resiliencia es un aspecto fundamental y esta norma puede ayudar a cualquier organización a trabajar en ese tema pero también hablamos de innovación con 56 mil 2 y de gestión del conocimiento aquí arriba con 30 mil 401 aparece en rojito y aparece en otras normas que están afiliadas o asociadas a los modelos de gestión como hizo 31 mil o sea aportan de manera transversal a cualquier otro sistema de gestión y encontramos que en europa ya 31 mil tiene versión certificable muy pronto para nosotros también en versión iso por primera vez tendremos sistemas de gestión del riesgo certificables cuando esto pues apenas era una norma para directrices bueno en fin aquí encontramos un gran número de normas creadas por esta organización y lo importante es que este organismo es una gran federación mundial que está conformada por nuestras naciones por nuestros países para pertenecer a eso pues los países deben asociarse a través de un organismo nacional de normalización para que ese organismo haga el enlace del país pueda proporcionar información observaciones estudio pueda participar en la elaboración de las normas y finalmente puedan otorgar un voto lo importante para eso es que hoy en día cada vez que se va a publicar una norma de hecho este año ya comienza la revisión de 9 mil uno nuevamente pero eso puede durar tres o cuatro años más apenas en una revisión que es el tiempo estimado que dura una norma en su elaboración en su actualización para eso lo importante es que finalmente más del 75 por ciento de los países asociados aprueben las normas si eso se logra pues estos estos estándares son publicados y se vuelven un documento de uso internacional la mayoría certificables los que aplicamos en las organizaciones y otros no certificables porque se basan en directrices o o o principalmente se vuelven guías para la aplicación de otras normas pero bueno hizo como organismo internacional de normalización lo que pretende es que nuestros países y nuestras organizaciones por supuesto voluntariamente vayan adoptando los estándares que son de uso de todos para que puedan mejorar su desempeño en la materia en que deban mejorar precisamente estos resultados por ejemplo hablamos de la disciplina de la seguridad entonces 45 mil uno aplicable que es lo que les quería decir al principio a cualquier organización para mejorar el desempeño en seguridad y salud en el trabajo pero en esa misma organización en esa misma empresa o institución hizo 9 mil uno también debe ser aplicable para que la misma organización mejore su desempeño en materia de calidad en materia de conformidad de productos y servicios pero entonces hablamos de que hizo 14 mil uno también es aplicable en la misma organización en esa misma empresa o institución para que dentro de esos procesos organizacionales se pueda mejorar el desempeño ambiental así podríamos decir de todas las normas no cuando realmente aplican para ese sector para ese producto proceso servicio entonces lo que estamos viendo acá es que las normas de sistemas de sistemas de gestión son aplicables a cualquier organización en el mundo pero lo que no pueden cambiar jamás cuando son implementadas es el propósito que tiene la organización que eso es uno de los primeros riesgos que se tiene cuando se diseñan e implementan sistemas de gestión cuál es el ejemplo el ejemplo es una organización que al aplicar una norma se ve obligada a bajar su productividad o sus ventas bajan porque parece que la organización empieza a perder su propósito aquí en la región donde yo vivo en cúcuta colombia el sector de las arcillas para construcción es un sector importante hablamos de fábricas hablamos de fábricas hablamos de fábricas de ladrillos por ejemplo pero cuando hablamos de una fábrica de ladrillo es totalmente aplicable 9001 para que esa fábrica de ladrillos pueda mejorar mejorar en cuanto a la conformidad de ese producto ese ladrillo esa teja o esa cerámica para la construcción entonces cuando aplico 9001 en una fábrica de ladrillos lo que estoy buscando precisamente es que aumente la satisfacción de los clientes gracias a la capacidad de la empresa con esta norma de proporcionar productos que cumplan requisitos del cliente de manera regular por supuesto pero luego esta misma fábrica de ladrillos certificada ya 9001 calidad desea aplicar ISO 45001 entonces ¿qué pasa? el propósito de la empresa sigue siendo el mismo si pensamos estratégicamente al gerente de esta empresa lo que más le interesa es seguir vendiendo ladrillos y que los clientes sigan confiando en este producto y en el servicio que da la empresa entonces aplicar 45001 va a mejorar el desempeño en seguridad y salud de los trabajadores cuando están haciendo y comercializando los ladrillos y también de otras partes interesadas pero aunque se mejora el desempeño en seguridad y salud en el trabajo lo que no puede pretender la aplicación de esta segunda norma es que se baje la productividad de la empresa salvo que se estén incurriendo en muchos peligros o en muchos riesgos de esta materia pero si pensamos estratégicamente lo que desea una empresa en este caso es seguir vendiendo muy bien sus ladrillos ahora no es muy común aplicar ISO 14001 porque trae muchas dificultades para este tipo de industria requieren contar con cierta tecnología para poder cumplir por ejemplo cabalmente requisitos legales en materia ambiental pero algunas ladrilleras han logrado ya certificarse en 14001 cuando ya están certificadas en calidad y en seguridad y salud en el trabajo entonces ahora si fuéramos el gerente de esta empresa ¿en qué estaríamos pensando? estaríamos pensando en seguir vendiendo muchos ladrillos que mi cliente siga confiando en el producto que el producto cumpla con los requisitos que el trabajador esté protegido que se puedan prevenir los accidentes y enfermedades y mitigar al máximo sus efectos pero ahora también lo que pretende esta ladrillera es disminuir los impactos negativos al medio ambiente sin perder nunca su propósito y esa es parte de la visión integradora es el nace del pensamiento estratégico y también de la corriente de estas normas y este organismo que pretende que las organizaciones cuando van a aplicar estas normas lo primero que tengan en cuenta es muy claro el propósito que tiene la organización como tal o su misión y la dirección estratégica de esto es de lo que vamos a hablar entonces como este campo era difícil antes que era difícil pues encontrar que por allá en el año en los años 80 nació 9001 pero luego se convirtió en norma de sistemas de gestión más adelante por allá en los años 90 nació la norma ambiental y también nació la famosa OSAS 18001 en seguridad y salud en el trabajo pero luego del año 2000 vino una gran proliferación de normas en el mundo hoy en día en ISO se cuentan alrededor de 80 normas dedicadas a sistemas de gestión como vino esa gran proliferación eso trajo consecuencias ¿qué tipo de consecuencias? aquí vemos abajo algunos ejemplos duplicación confusión para aquellas personas que estaban aplicando normas porque si las normas no estaban alineadas entre sí o sus estructuras no estaban alineadas o eran considerablemente similares pues la integración era una tarea muy compleja entonces muchas organizaciones realmente resultaban con 2, 3, 4 y hasta más sistemas de gestión de manera individual ¿qué requiere eso? pues requiere más trabajo de consultores de pronto más apoyos externos pero requiere más auditores formados pero ese no es solo el problema en realidad se generaba mucha confusión al interior de las organizaciones porque si yo trabajo en la producción de ladrillos pero ahora me van a presentar un sistema y yo lo que hago es controlar el horno de cocción de estos ladrillos pero ahora me toca seguir el sistema de calidad eso lo puedo llegar a comprender pero si luego me llegan con otro sistema individual de medio ambiente pero yo voy a seguir controlando el horno de ladrillos eso me empieza a generar ciertas confusiones sobre lo que realmente yo como colaborador tendría que hacer ahora imagínense que viene la aplicación de una tercera norma seguridad y salud en el trabajo entonces me hacen unas exigencias unas capacitaciones me ponen elementos de protección me ponen algunas adecuaciones pero estoy en riesgo ya en este momento con tres normas como colaborador del proceso de producción yo estoy en riesgo de perder mi rumbo de confundirme y pensar que yo debo dejar de controlar el horno de ladrillos y debo ponerme a trabajar en unos sistemas de gestión para evitar esto o para mejorar este fenómeno que se creó alrededor de muchas organizaciones en el mundo entonces ISO promovió una estrategia desde el año 2012 esta estrategia esta estrategia se solidificó en algo llamado estructura de alto nivel o anexo SL así se conoce es un documento público de ISO el anexo SL o estructura de alto nivel lo que quiso pretender desde el año 2012 y de ahora en adelante porque ya todas las normas están adoptando el anexo SL es que todas las normas de sistemas de gestión que contienen requisitos y que son de ISO como las que ya vimos por aquí más atrás tengan la misma estructura o sea adopten una estructura que sea similar entre ellas para que se facilite bastante la armonización o sea la aplicación de 2, 3, 4 o 20 estándares en un mismo proceso como en este caso del ejemplo la fabricación de ladrillos porque finalmente ¿a dónde van a llegar las normas? las normas van a llegar a cada proceso de la organización y es ahí donde deben dar resultados por eso en realidad lo que tenemos que buscar desde un principio es un pensamiento integrador basado en una visión común esta estructura de alto nivel precisamente lo que quiso traer fue eso y ahora vamos a ver de qué se trata esa estructura una visión común entre normas o sea 1, 2, 3 u 80 normas que realmente lo que quieren aportarle es a los resultados de la organización quieren acoplarse a los objetivos y metas organizacionales para que precisamente las organizaciones puedan alcanzar los resultados apoyándose en este tipo de requisitos una estructura común de alto nivel que son los famosos 10 capítulos que ahorita vamos a revisar un vocabulario central genérico entonces encontramos que el vocabulario realmente es similar o es común para las normas sin embargo por supuesto que existe un vocabulario específico de acuerdo a la disciplina porque seguramente en calidad no hablamos de peligro pero en seguridad sí es necesario hablar de peligro y entonces en 14.001 es necesario hablar de aspectos ambientales e impactos y entonces en inocuidad de alimentos es necesario hablar de prerequisitos y de prerequisitos operacionales etcétera etcétera sin embargo hay un vocabulario central que es genérico mayor facilidad para la aplicación de las normas y algo muy importante que yo le he encontrado mucho sentido para esto de la integración un texto común compartido ¿qué quiere decir esto? que según los análisis que han hecho desde el organismo internacional ISO más del 70% del texto de las normas es similar por lo tanto hoy en día es más fácil comprenderlas todas haciendo por supuesto hincapié en que cada norma pues requiere su propia especialidad ¿no? o tiene su propio énfasis sin embargo al tener un texto común compartido hacemos esta tarea mucho más fácil y el anexo CL que es este la estructura de 10 capítulos obligatoria para todas las normas ISO de sistemas de gestión desde el año 2013 en adelante entonces eficiencia energética que fue una de las primeras normas que adoptó la estructura pero luego se actualizó 9001 en el 2015 por eso ahora 9001 tiene estos 10 capítulos pero ISO 14001 también se actualizó para el medio ambiente en el 2015 y ahora tiene los mismos 10 capítulos que 9001 y luego vimos el nacimiento que para ustedes es muy importante por supuesto de ISO 45001 es una norma que reemplazó OSAS aunque OSAS era de otro organismo esta norma fue cedida a ISO y luego ISO logró publicar ISO 45001 con la gran novedad de que esta norma para sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo ahora contiene los mismos 10 capítulos de la norma de calidad de medio ambiente y de todas las demás normas al menos que vimos en la primera pantalla y muchas otras entonces este es el famoso ANETS-SL es un documento que creo hizo para decirle a todos sus comités de trabajo encargados de las normas que en la elaboración de las mismas tienen que lograr que las estructuras sean totalmente similares aclarando aclarando que cada norma tiene una disciplina o trabaja para una disciplina por lo tanto vuelvo al mismo ejemplo yo en la norma 9001 aunque tengo estos 10 capítulos al igual que en 45001 no encontraría un requisito que se llame identificación de peligros y evaluación de riesgos de seguridad y salud en el trabajo eso es un requisito exclusivo de 45001 pero muchos de los requisitos si van a estar de manera común y al menos la estructura es tan común y tan similar que me debe facilitar la alineación entre normas para poder tener un pensamiento integrador más adelante vamos a hablar un poquito de lo que representan al menos estas fases en la aplicación de normas para seguir hablando de estos factores que deben ser claves a la hora de pensar en integrar sistemas por eso después de hablar de ISO como referente de normas para sistemas de gestión vamos a hablar de por qué y para qué un sistema integrado de gestión y aquí vemos muchos beneficios de la aplicación común de estos modelos por ejemplo me ayudan a cumplir requisitos de clientes requisitos legales y otros requisitos también aplicables de otras partes interesadas por ejemplo en materia ambiental en materia legal aquí en Colombia tenemos un requisito de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que aunque es muy similar a 45001 es un decreto de ley y debemos cumplirlo pero realmente todos los estándares lo que están permitiendo es que las organizaciones puedan aumentar la capacidad de cumplir con estas necesidades y expectativas hablamos de mejorar confianza no sólo en relaciones comerciales en realidad también confianza con otras partes interesadas con proveedores con comunidades con gobierno pero también la confianza interna con los trabajadores por ejemplo cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo entre más protegidos o mejor protegidos estén nuestros trabajadores pues seguramente se fortalecerá la confianza que estos mismos tienen frente a su organización la prevención de riesgos la prevención de riesgos y también las oportunidades por supuesto en las diferentes disciplinas buscar la mejora del desempeño buscar la mejora continua mejorar la competencia que quiere decir esto frente a las personas competencia calidad o sea frente a su proceso frente a su procedimiento frente al manejo de sus equipos producto servicio pero también la competencia frente a la seguridad y salud en el trabajo frente a la prevención frente a la protección frente al uso de elementos frente a la planificación y el manejo de situaciones de emergencia pero también competencia frente al medio ambiente o sea competencia frente a las disciplinas relacionadas a las normas de gestión que estemos aplicando la simplificación es uno de los beneficios que a mí me gusta más porque realmente en épocas anteriores con tanta diferencia entre normas era muy difícil hablar de simplificación entonces era muy muy común pensar que los sistemas de gestión al contrario de simplificar el trabajo lo hacían a veces más difícil ¿por qué? mucha carga documental mucha duplicidad de registros muchas políticas muchos procesos etcétera beneficios internos por supuesto mejorar las estructuras de las organizaciones nuestras normas hablan de roles responsabilidades autoridades mejorar el ambiente precisamente el ambiente para la operación de los procesos no sólo de medio ambiente no sólo de seguridad o sea de factores de pronto físicos atmosféricos dentro de los físicos seguramente los ergonómicos locativos también el ambiente social y psicológico el programa de ustedes o estas jornadas hacen mucho eco precisamente a mejorar el ambiente para la operación de procesos por factores sociales por factores psicológicos pero también por factores físicos pero hoy en día si vamos a cualquier estándar todos están preocupados por lo mismo para trabajar con calidad es necesario poder tener o mantener un buen ambiente para la operación de procesos ahí viene la gran alianza para trabajar con calidad requiere una buena infraestructura y requiero competencia ahí viene la sociedad la sociedad necesito mejorar el ambiente para mis trabajadores entonces seguridad salud en el trabajo y calidad se unen pero necesito mejorar el ambiente hacia afuera entonces aquí se puede asociar 14.001 pero necesito de pronto mejorar el ambiente en cuanto a eventos de corrupción y tener procesos mucho más sanos y tranquilos entonces viene 37.001 y cualquier otro sistema de gestión afortunadamente son voluntarios entonces vuelvo y repito las organizaciones deberían analizar primero qué se requiere qué puede ser bueno y luego contar con personas precisamente como todos ustedes que puedan tener muchas fortalezas en su disciplina pero recuerden siempre también tener una visión común o integradora ¿por qué? porque si yo voy a ser el líder de seguridad y salud en el trabajo en una organización pero esa organización necesita mejorar también en calidad y en medio ambiente aunque mi contribución o aporte de valor estará más relacionado a requisitos de seguridad y salud mi pensamiento debe ser integrador para que yo mismo desde mi rol pueda mejorar los resultados desde la aplicación de sistemas de gestión otros beneficios pues hoy en día trabajar en la gestión del cambio trabajar en la planificación del cambio hablamos también de trabajar en la continuidad de negocios en el control de cambios muy importante mejorar el análisis y evaluación para la toma de decisiones es fundamental la toma de conciencia me parece importantísimo para los elementos de cultura empresarial el liderazgo y por supuesto las relaciones comerciales de nuestras organizaciones bueno esto es como una especie de collage de beneficios que podrían ser comunes con la aplicación de normas pero cuál es el propósito de integrar sistemas de gestión ya lo hemos hablado aquí lo vamos a encerrar en tratar de integrar aspectos comunes dentro de los sistemas individuales o perdón tratar de integrar los aspectos comunes que traen los sistemas individuales evitando que duplicación conflicto incomprensión desgaste desgaste financiero para la empresa despropósitos muchas veces descuidar el propósito organizacional por estar confundido con muchos sistemas de gestión entonces el propósito de integrar no es otro que traer múltiples sistemas de gestión que van a ser útiles en esta organización pero luego empezar a armonizar todo aquello que sea común porque finalmente eso lo que va a traer es elementos a favor de las personas no buscamos complicar el trabajo a los colaboradores al contrario lo que buscamos es unificar simplificar para que los procesos puedan llevarse a cabo también de manera más eficiente ¿qué se debe tener en cuenta cuando se aplica un sistema integrado? por supuesto y esto está en todas las normas tamaño y estructura de la organización aunque la norma es igual porque 9001 45001 14001 22000 y todas las demás son iguales en todo el mundo el documento es el mismo con los mismos requisitos y es aplicable para la micro para la pequeña para la mediana para la gran empresa privada pero también la pública pero también pueden ser aplicables en personas naturales que prestan servicios o elaboran productos entonces hay que considerar el tamaño y la estructura ¿por qué? porque nosotros hablamos acá dentro de nuestra visión común o pensamiento integrador que las normas tienen que adaptarse a cada organización así como se adapta un traje o un vestido hecho a la medida eso es otro factor clave de la visión integradora ¿qué quiere decir esto? pues aunque el documento es el mismo yo no puedo pensar igual ni utilizar las mismas herramientas cuando estoy aplicando la norma la norma en una institución pública que tiene 20 mil empleados en el país y tiene 20 procesos y presta 7 servicios que cuando la aplico en una microempresa de 6 empleados que únicamente tiene 2 procesos misionales y tiene un producto la norma es la misma pero la adaptación depende del tamaño y la estructura recordemos siempre hacer trajes o vestidos a la medida o sea prohibido prohibido copiar y pegar porque nunca podemos pensar o pretender que un sistema de gestión es igual en una organización y en otra o que un sistema de gestión de una empresa le puede servir a otra así las 2 empresas sean ladrilleras se parezcan en el producto y tengan hasta el mismo número de personas ojo ojo porque estas 2 ladrilleras pueden tener un pensamiento estratégico muy diferente pueden tener capacidades muy diferentes hablo del segundo punto pueden tener una formación un conocimiento una experiencia distinta tecnologías distintas recursos distintos aunque hagan lo mismo entonces la adaptación de las normas jamás va a ser igual entre empresa y empresa nuestra visión sí nuestro pensamiento integrador sí es igual la norma sí es igual la adaptación no también hay que tener en cuenta los requisitos específicos de partes interesadas por ejemplo si ustedes los que están en Panamá o en Perú que alcancé a ver algunas personas que saludaron de Perú vienen a Colombia aplicar sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo deben tener en cuenta que en Colombia hay un requisito legal para sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo así mismo si nosotros de Colombia nos vamos a Panamá seguramente aunque vamos a trabajar en las mismas normas tenemos que tener en cuenta requisitos legales requisitos normativos requisitos de sectores requisitos de ingreso a los países requisitos de mercado etcétera tener en cuenta las políticas los pensamientos deliberados y explícitos de la alta dirección tener en cuenta la complejidad de actividades volvemos a lo mismo pues seguramente pensaríamos que es mucho más fácil aplicar una norma en una organización donde las labores son sencillas por ejemplo una distribuidora de granos de lentejas alberjas garbanzos compran en cantidad y luego hacen de pronto algún control hacen de pronto una dosificación reempacan un producto y luego lo distribuyen pensaríamos que es un proceso relativamente sencillo pero si vamos a trabajar en una planta que procesa un alimento y que tiene que pasar por unos laboratorios y tienen que hacer unas validaciones y tienen un componente tecnológico mucho más avanzado entonces diríamos que las actividades son más complejas no quiere decir que el sistema de gestión sea más complejo en realidad quiere decir que seguramente requiere mayores controles mayores especificaciones de actividades pero no quiere decir que sea más complejo porque hablamos de la misma norma si será más robusto si será más fuerte porque tiene más controles y las interacciones de procesos estos son factores que son importantísimos cuando vamos a trabajar no solo en sistemas integrados cuando vamos a trabajar desde un solo sistema de gestión recomendación al inicio de cada trabajo al inicio de cada diseño de sistema de gestión por favor tengan en cuenta estos elementos cuando hagan subdiagnósticos es más un buen consejo para los que hacen asesorías consultorías o lo quieren hacer no hagan propuestas de trabajo hasta que no hayan hecho un diagnóstico o una verificación previa así mismo como hacen los auditores los auditores en su ejercicio no hacen la etapa 2 hablo de certificación no hacen sus visitas en sitio para verificar conformidad hasta que no hacen la etapa 1 o sea una verificación principalmente de aspectos documentales entonces muy importante para nuestro trabajo luego de reconocer por qué y para qué un sistema integrado de gestión es fundamental que pensemos en estos 3 componentes todos los sistemas de gestión están pensados bajo esta composición primero una gestión estratégica o sea un pensamiento gerencial deliberado y explícito o sea que los sistemas de gestión necesitan reconocer el propósito de las organizaciones como ya lo mencionamos y necesitan reconocer la dirección estratégica de las organizaciones ¿para qué? para que luego a través de una adecuada gestión de procesos como vemos ahí en la gráfica se logre se logre un perfecto engranaje o sea que nuestros sistemas de gestión se van a engranar o se van a acoplar a la dirección estratégica de las organizaciones para que desde la gestión de procesos se puedan dar los resultados deseados porque es ahí donde podemos hacer planificación porque es ahí donde inyectamos recursos porque es ahí donde están las personas los equipos porque es ahí donde suceden las actividades y entonces desde la gestión de procesos es donde le podemos responder a la gestión estratégica de la organización por supuesto desde cada disciplina pero fíjense en el tercer componente para mí es el más importante se llama la gestión de cultura por eso nuestras normas y lo mencionábamos ya en los beneficios hablan hoy en día de manera muy relevante de requisitos como la competencia de requisitos como la toma de conciencia de requisitos como el liderazgo y el compromiso de la alta dirección o sea que los factores culturales son fundamentales para el éxito de los sistemas de gestión un ejemplo sobre esto es el siguiente imagínense imagínense que ustedes ingresan a una entidad o a una organización certificada en ISO 45001 o sea con certificación internacional en materia de seguridad y salud en el trabajo y entonces ustedes cuando entran reconocen que hay un protocolo de ingreso y reconocen que de acuerdo a la labor los trabajadores tienen que utilizar unos elementos de protección personal porque esa organización por ejemplo es una ladrillera o es una constructora pero ustedes empiezan a ver que la mayoría de operadores la mayoría de personas no emplean los elementos de protección y cuando ustedes indagan por qué las respuestas son estas es que me parece incómodo usar casco es que hoy no viene el supervisor es que yo tengo mucho conocimiento de esto y por lo tanto no me equivoco cuando ustedes noten eso quiere decir que este tercer eslabón está muy débil imagínense ahora en una empresa con certificación ambiental entonces uno va a la empresa y si yo veo que el personal de la empresa no sabe ni siquiera separar sus residuos separar sus residuos al menos en las tres canecas azul verde y gris porque simplemente o no le interesó o no se lo han enseñado o sea cual sea la causa quiere decir que hay un tema cultural que está débil y la culpa en los sistemas de gestión no es de las personas la culpa es del sistema de gestión o está fallando la planificación o está fallando la implementación de algunos requisitos como competencia como toma de conciencia como roles como liderazgo como recursos nunca en los sistemas de gestión culpamos a una persona nunca en una auditoría vamos a culpar a una persona vamos a señalar al proceso o vamos a señalar al sistema de gestión pero pero desafortunadamente realmente el factor cultural o o las debilidades en este eslabón son las que normalmente causan que los sistemas de gestión no sean tan sostenibles para algunas organizaciones o simplemente dejen de ser importantes esto es fundamental el factor integrador pero vean esta caricatura hay un gerente que está mencionando que necesita certificarse normas porque se lo están se lo están exigiendo para contratos entonces va a poner en apuro la empresa esto quiere decir quiere decir que dependemos mucho del pensamiento estratégico si el pensamiento estratégico es este pues parece parece que la concepción del sistema de gestión que vayan a aplicar acá sea cual sea ya nace con una debilidad y es la debilidad estratégica o sea que el pensamiento estratégico es clave y tiene que ser claro por eso se habla de un pensamiento deliberado demostrado y explícito y acá les muestro o les presento un gráfico que nos va a ayudar a resumir un poco lo que hablamos como estructura de alto nivel para la aplicación de cualquier sistema de gestión precisamente nos permite ver los factores integradores primero para nuestras normas hoy en día tener en cuenta el propósito y tener en cuenta la dirección estratégica es fundamental porque luego los sistemas de gestión recuerden que se van a acoplar para poder contribuir en esa organización al logro de esos objetivos y medios cuando yo reconozco ese propósito y esa dirección estratégica entonces empiezo a encontrar que las normas desde el primer requisito en todas me están exigiendo un análisis de contexto o sea que analicemos los factores internos y externos que pueden afectar el cumplimiento de dicha disciplina o sistema de gestión y dentro de ese contexto aparecen unos protagonistas que dentro de las normas hoy en día se llaman partes interesadas pueden ser uno o pueden ser todas pero están dentro del contexto ¿qué pretenden estas normas? pues pretenden algo que es muy importante y es que las organizaciones puedan monitorear muy bien cuáles son las necesidades y expectativas de sus partes interesadas para que luego eso se convierta en los propósitos estratégicos del sistema de gestión y eso lo conocemos hoy en día o desde siempre como política y como objetivo del sistema de gestión estamos acá estamos construyendo un propósito estratégico del sistema de gestión pero esos objetivos de calidad de seguridad y salud en el trabajo de medio ambiente etcétera ¿en dónde se van a cumplir? ¿en dónde podemos ver reflejados los cumplimientos? si fuéramos auditores si fuéramos auditores lo que más necesitamos es ver cómo los objetivos del sistema de gestión se cumplen al igual que un jurado de un proyecto de grado o trabajo de grado necesita ver cómo el estudiante cumplió los objetivos de su proyecto un auditor de sistemas de gestión requiere ver lo mismo entonces acá encontramos el aparato productivo de todo sistema de gestión llamado procesos bajo una gestión adecuada aquí encontramos el famoso ciclo predilecto de estas normas planear hacer verificar y actuar bajo unas condiciones controladas aplicando seguimiento aplicando medición análisis evaluación pero también pero también me adelanto acá desde la planificación de cada proceso determinando los peligros los riesgos los aspectos ambientales la planificación de todo tipo de cambios inyectando los recursos necesarios para que los procesos cada uno de ellos y sus interacciones puedan lograr los resultados del sistema que están acá los resultados del sistema de gestión de manera individual o de manera integrada pues no son otros que satisfacer las necesidades y expectativas de partes interesadas entonces me devuelvo la gráfica esto es un esquema muy general pero es un planteamiento estratégico que nos lleva a pensar que sea cual sea la disciplina calidad seguridad ambiente alimentos soborno conocimientos innovación eficiencia energética seguridad de la información etcétera sea cual sea vamos a encontrar esta estructura que me permite pensar que todas estas normas se pueden aplicar de manera totalmente alineada pero luego de haber pensado en eso y luego de haber planificado tenemos que ver que la operación la operación tiene que dar resultados o sea los sistemas de gestión no se pueden quedar únicamente en un pensamiento estratégico tampoco en una planificación los sistemas de gestión tienen que preparar a la organización para que en la operación puedan darse los resultados y de pronto que no vaya a pasar lo de este lo de este cuerpo de bomberos de algún municipio en el mundo que de pronto de pronto tienen debilidades en algunos requisitos en competencia en infraestructura en planificación en coordinación en liderazgo pueden haber debilidades entonces los sistemas de gestión lo que quieren es que este equipo de bomberos para dar un ejemplo pueda realmente cumplir los resultados de su organización de su institución que para ellos seguramente sería salvar la mayor cantidad de vidas posibles o salvarlos a todos de eso es lo que quisimos hablar el día de hoy aquí aparecen los recursos precisamente ya hablamos de ambiente para la operación factores sociales psicológicos factores físicos entonces relacionados a infraestructura también los recursos de seguimiento y medición en seguridad y salud en el trabajo son muy importantes tanto los recursos humanos como todos los equipos que son utilizados para hacer seguimiento y medición en los procesos que tienen que estar calibrados que tienen que dar resultados confiables el recurso más valioso de la organización las personas pero el otro recurso más valioso porque sin él pues el otro recurso no daría resultados que son los conocimientos que va ganando cada organización a nivel de su experiencia a nivel de su producto servicio a nivel de la incorporación de mejoras a nivel de las personas y también de fuentes externas para ir cerrando porque creo que ya se nos está cumpliendo o ya se nos cumplió el tiempo quiero hablarles finalmente de algunos paradigmas qué paradigmas existen no en todas las organizaciones pero puede pasar y hay que considerarlos yo conozco organizaciones que sufren de esto miren este podio en este podio de sistemas de gestión para esta organización el gran campeón se llama documentos o sea que quiere decir que la prioridad en este sistema de gestión fueron los documentos pero en segundo lugar este sistema de gestión tuvo en cuenta a los clientes proveedores y seguramente otras partes interesadas pero si ustedes observan la carita de este personaje parece que no está muy complacido y en tercer lugar este sistema de gestión que nos trae unos paradigmas presenta al trabajador pero observen la cara la cara de este trabajador tampoco es de una persona muy optimista o muy motivada entonces yo diría yo diría que los sistemas de gestión en este sentido tienen que tener unas prioridades y tienen que tener un equilibrio por ejemplo la información documentada se puede considerar clave puede ser una columna vertebral de un sistema de gestión pero representada en información información para orientar información para tomar registros o evidencias de datos pero creo creo que en orden de prioridades esto viene siendo un apoyo por eso en las normas está en el capítulo de soporte o apoyo realmente lo más importante sería cumplir necesidades y expectativas de las partes interesadas de acuerdo a la norma que estemos trabajando o a las normas y aquí arriba fíjense que en esta figura más grande aparece el famoso auditor en esta figura paradigmática lo que nos están diciendo es que el auditor fue muy importante para el diseño e implementación del sistema tal vez porque todo el tiempo pensaron en hacer un sistema de gestión para el auditor y no para la organización por eso esto es un paradigma y hay que tratar de pensar muy bien desde que se diseña el sistema hasta que se evalúa y se mejora repasemos la política pero vean el personal parece que no están aprovechan un poco para descansar cuando están hablando del sistema de gestión entonces acá está en juego el factor de motivación el factor de empoderamiento del personal y de cómo le estamos llegando realmente a las personas porque ISO dice algo ISO dice que sin participación no hay compromiso por eso la gente debe estar muy motivada profesor Michael conozco varias de las actividades que hace y precisamente me agrada mucho que trabajan muchas herramientas dentro de la seguridad y salud del trabajo precisamente para la motivación de personas cuando se están aplicando los sistemas este es un paradigma muy famoso también de pensar que las acciones correctivas solucionan todo esto es como decir que el papel aguanta todo entonces hay organizaciones donde piensan que no importa que van mal porque para eso pueden hacer planes de mejora no podemos ser conformistas en los sistemas de gestión realmente aquí hay una ruta básica de implementación de sistemas cumpliendo una línea de PHVA planificación documentación implementación auditorías mejoramiento revisión por la dirección más mejoramiento hasta que las organizaciones llegan a la certificación en cuanto tiempo recordemos una diapositiva anterior depende del tamaño aquí es donde depende cuántas personas cuántos procesos cuántos productos por eso mi consejo no se lancen a las consultorías o a los proyectos de implementación hasta que no hayan hecho un pequeño diagnóstico una pequeña verificación para poder decirle a la empresa en ocho meses les acompaño la certificación o en diez meses o en seis meses depende del caso depende de las normas aplicables pero también depende de lo que tenga la organización finalmente consejos en la visión integradora hágalo fácil hágalo simple pero hágalo bien y al final podríamos agregar otra partecita que dice pero hágalo pero hágalo porque es muy importante esta es una frase que algún día se me ocurrió pensando como implementador porque algunas personas se daban de látigos en la espalda implementando el sistema porque otros eran tan frescos que aunque tenían muchos problemas pensaban que todo estaba perfecto y porque unos pocos lograban ser objetivos realmente lo más importante es lograr que las personas sean autoobjetivas estoy mal pues gracias a esa medición que me dice que estoy mal voy a mejorar porque soy autoobjetivo pero no estoy mal todo el tiempo así vaya bien el autoflagelante o el autocomplaciente tranquilo todo está bien todo es perfecto no pasa nada mañana lo hacemos el otro mes lo hacemos uno escucha mucho estas respuestas a veces en algunas organizaciones que es importante lograr que las personas sean autoobjetivas dentro de su proceso y por supuesto teniendo retroalimentación copiar y pegar no es una opción aquí está una caricatura de Garfield donde su amo John pensó que lo que le estaba gustando a Garfield y le estaba dando un resultado muy positivo iba a ser igual para él entonces prohibido copiar y pegar realmente ojalá cada sistema de gestión empezara de cero de no existir algo o al menos empieza con los insumos que tiene la organización pero ojalá nunca basemos una política de una empresa en la política de otra o un proceso de una empresa en el proceso de otra porque podemos estar realmente realmente incurriendo en muchos errores no olvidemos finalmente hay que volver siempre al origen el origen es la persona trabajamos para personas y las normas están hechas para que las personas en la organización puedan brindar un mejor servicio puedan desarrollar su trabajo de manera más protegida puedan tener puedan tener un mejor uso de los recursos naturales impactar menos al medio ambiente puedan respaldar mejor sus actividades puedan generar más confianza pero definitivamente son las personas como las normas están hechas para esto debemos siempre ir al origen las personas por eso el factor cultural es clave y finalmente me disculpan que me excedí unos minutos yo quiero dejar este interrogante planteado para ustedes ¿pueden las normas por sí mismas solucionar los problemas? o sea solo por aplicar la norma traer la norma y tener algunas herramientas yo soluciono los problemas de calidad yo voy a solucionar los problemas de seguridad y salud en el trabajo de medio ambiente de integridad de la información etcétera etcétera este es un interrogante que quiero dejar planteado para ustedes ¿serán las normas por sí mismas las que solucionan o se requieren de elementos adicionales? me pueden conseguir en LinkedIn la red social LinkedIn buscar José Cáceres para compartir cualquier tipo de información ojalá ojalá tuvieran ustedes la gentileza de escribirme alguna respuesta o alguna retroalimentación a través de LinkedIn o aquí mismo a través del chat muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a la universidad al profesor Michael que la calidad los acompañe siempre y realmente espero haber logrado acá un impacto positivo con ustedes agradecerle realmente a usted ingeniero por su participación de parte de la facultad de ciencias de la salud y la carrera de seguridad y salud ocupacional muy complacidos con su presentación y agradecidos por regalarnos ese espacio realmente aprovechando la virtualidad para poder trabajar en todo en el chat pues tienes muchísimas felicitaciones de manera de retroalimentación por la excelente ponencia que nos pudiste brindar la noche de hoy también tiene ciertas consultas que te las voy a ir presentando en la medida que lo vayan haciendo aprovecho la oportunidad para recordarle a los participantes que pueden entonces realizar sus consultas por el chat o pueden pedir el espacio a través de el micrófono voy a iniciar con la primera que nos hace José dice buenas noches consulta la ochas de 8000 1 es reemplazada por la ISO 4501 las empresas que la tengan cómo se hace la transición salud un estudiante de un mesito sí muy bien ahí lo más importante es que si la empresa ya tiene implementada la OSAS se haga precisamente un diagnóstico pero un diagnóstico frente a los requisitos de 45001 es probable que lo que vayas a conseguir es que varios de los requisitos o muchos de los requisitos de 45001 ya se venían trabajando desde la estructura de OSAS cambiará algo en la estructura del sistema pero en realidad 45001 absorbe los requisitos de OSAS y la recomendación es hacer un ejercicio de diagnóstico que me permita hacer esa identificación de situación actual ya en este momento OSAS deja de ser bueno los certificados de OSAS de hecho ISO 45001 nació en el 2018 entonces la norma que le antecede dura 3 años más solo con sus certificados vigentes pero es probable que hoy en día ya ningún organismo certificador realice auditoría de certificación de OSAS porque ya se cumpliría prácticamente en el 2021 la validez de los últimos sellos de OSAS que hayan quedado entonces más o menos entiendo por qué pues José hablaba del periodo de transición hasta el 2021 ¿no? acá acá pues contabilidad Trip Panamá habla sobre que la papelería y el registro de documentos por código por lo mínimo y todo tiene que tener la trazabilidad al momento de un auditor sí claro de hecho las normas pues nos hablan de controlar hoy en día la información documentada anteriormente antes de esta nueva estructura que mencionamos hoy nos hablaban de controlar documentos y registros básicamente lo podemos hacer igual las normas hablan de que dentro de ese control estén muy bien descritas las identificaciones y nos dan ejemplos autor fecha para el control puedes controlar las versiones el tema de usar códigos es una práctica o una buena práctica que se ha venido empleando los códigos alfanuméricos para eso hay una norma dentro del compendio de normas 10.000 por ejemplo en la familia 9001 hay una norma que me da ciertas directrices para eso pero normalmente las empresas han establecido la práctica de los códigos alfanuméricos para mantener esa identificación ese inventario y esa trazabilidad que claro que sí es muy importante en las auditorías porque precisamente no se evalúan cómo controlamos la información documentada finalmente pues cómo controlamos la información que está en los documentos y registros excelente ingeniero la verdad es que pues los demás chat te van dando muchas más felicitaciones y por la calidad de la presentación que excelente pues agradecido con usted ingeniero por la oportunidad aprovecho el espacio pues para recordarles que el día de mañana tenemos nuestra siguiente conferencia a usted ingeniero invitándolo también cordialmente a las 7 de la noche con el mismo enlace otra compañera nuestro hermano país Colombia Aleja Gámez con estrategias para la seguridad y continuidad segura y sostenible de las operaciones de las empresas así que le paso los micrófonos al profe Michael no sé si quieres hacer algún cierre profe pues agradecer a al ingeniero Oscar por su excelente participación y créanme que ha despejado muchas dudas de lo que hoy en día podríamos tener sobre la integración de los sistemas de gestión y el apoyo que puede generar obviamente esto a las organizaciones ¿no? muchas gracias y buenas noches bueno muy buenas noches muchísimas gracias nuevamente a la coordinación del programa muchísimas gracias profesor Michael y aquí estamos a la orden nos vemos en una nueva oportunidad y estaré pendiente por supuesto de ver las otras conferencias nos felicito por esta iniciativa y realmente les agradezco tener la gentileza de haberme invitado gracias a usted profe